Y mi amor, cumbia cumbia, baile, a ver si lo sabe la gente Tu que la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no queremos más, diciendo que nos olvidamos Tu que la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Tu que la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá, yo me la paso de allá pa' acá El inocente es un cordudo, a ver, saltando Saltando, saltando Cumbia, cumbia Baile, cumbia, baile Arriba, arriba Tu que la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de 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 allá, yo me pero quiero verlo escuchar. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que vaya que ya no te tengo, pero quiero verlo. Hasta abajo la piba, a ver. Dime, 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 dime. A ver la gente si no sabe. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que vaya que ya no te tengo, no se escucha la fiesta. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que vaya que ya no te tengo, pero quiero verlo escuchar. ¿Qué va? El que no levanta la mano esta noche es un corno. A ver, la mano viene arriba. ¡Salte, salte! ¡Aleluya, vale!